Diego Marín, enhorabuena por tu premio en Ciudad de Villacarrillo. Estoy orgulloso porque te has merecido el cariño de toda la gente de Villacarrillo. Más que un compañero, es un amigo y por eso ese premio se lo merece. Así que, mi enhorabuena a Diego Marín. Bueno, hay premios que se obtienen por azar y hay premios que se obtienen por hacer. Para los primeros, se tiene que tener suerte. Para los segundos, además de suerte, se tienen que merecer. Enhorabuena, que lo disfrutes. Un abrazo chillado. Hola Diego, mira, de aquí desde la capital te voy a dedicar una palabra. Tú sabes que eres muy importante en nuestras vidas, porque has sido un amigo excepcional. Para todo lo que te hemos necesitado, ahí has estado, para los buenos consejos. Eres el amigo más pacífico que tenemos. Por eso te deseo toda la suerte que te mereces y que ese día, con tu medalla del pueblo, porque te lo mereces, primero. Estés muy feliz con todos tus amigos y tu familia, ¿vale? Desde aquí, un beso muy grande para ti. Me gustaría haber estado aquí contigo, pero ya estaré. Venga, hasta luego. Maestro, aquí estamos para dirigirte unas palabras. Todas las personas, por el trabajo nos encontramos remunerados. Pero tú, por tu forma de ser, en tu tiempo libre, lo has dedicado al voluntariado. Te has sacrificado por y para todas las personas y en todos los colectivos. Y esa es la grandeza del ser humano, entregarlo todo a cambio de nada. Pero la sociedad es salida. Ha sabido recompensarte en reconocerte toda la labor realizada, que seguirás realizando. Como me dijiste, el premio no cambia a la persona. Y yo te dije, no, no cambia a la persona, pero sí reconoce lo bueno de la persona. Por eso, disfrútalo, porque te lo mereces. Campeón. Hola, un saludo muy grande para todas las personas que están hoy acompañando a Diego Marín, porque realmente se lo merece. Es una persona que su trabajo siempre ha sido en silencio. Pero yo creo que hay muy pocos sitios en Villacarrillo y muchas instituciones o personas que en algún momento no han necesitado su ayuda y él ha estado ahí incondicionalmente. Pienso que es un premio muy, muy merecido. Desde aquí, mi enhorabuena. Sé que tú no eres una persona que te guste de premios, pero es que realmente Diego te lo mereces. Te lo mereces porque para mí eres la persona más solidaria de todo el mundo. De verdad, estás ahí, es como que no se te ve, pero se te siente. Siempre que un amigo te necesita o una institución o una entidad, ahí estás dando lo mejor de ti. No cambies nunca y ni más sincera enhorabuena. Hola. Hoy no es un día cualquiera. Es un día para felicitar a Diego Marín y agradecer su amistad y su apoyo incondicional por esos montajes que hemos preparado juntos, por su trabajo, por su tesón. Gracias, Diego, de todo corazón. Y muchísimas felicidades por ese premio tan merecido. Un abrazo y disfrútalo. Don Cecilio, quería ser alcalde y no te dejaron. Pero, sin embargo, te han dado el premio Ciudad Villacarrillo, que yo creo que es mejor que ser alcalde. Bueno, fuera de broma. Diego, en tu mención para ser el premio Ciudad Villacarrillo, aportaron muchos méritos. Todos buenos y todos grandes. Pero yo creo que el mejor mérito que tienes es tu enorme corazón hacia las personas de Ciudad Villacarrillo. Felicidades. Hola, Diego. Buenos días. Lo primero, queremos agradecerte tu entrega personal, tu dedicación personal con nuestros alumnos, con el colegio, si al fin y al cabo. Y por el privilegio de poder colaborar contigo y compartir esta maravillosa tarea de la educación con nuestros alumnos. Querido Diego, muchas gracias por abrirle a este colegio las puertas a la magia del teatro. Tú también eres parte del alma y la alegría de este colegio. Muchas gracias, Diego. Te queremos dar las felicitaciones por este premio tan importante que se te ha concedido. No por el premio en sí, sino por la buena persona que eres y, bueno, agradecerte el buen compañero de trabajo y amigable que eres. Te queremos felicitar y ahora vamos a comentarte unos adjetivos que creemos que son idóneos para tu persona. Adjetivo, honesto, fiable, motivador, impresionante, vertical, auténtico, detallista, buena gente, generoso, eterno, maravilloso, versado, conciliador. Y sobre todo, un amigo de tus amigos, ¿vale? Siempre contamos contigo para lo que nos hace falta y siempre está ahí. Nunca dices un no y eso es agradecer un compañero y un amigo, ¿de acuerdo? Un aplauso. Hay una cualidad que es muy difícil de tener, a pesar de que pueda parecer lo contrario, y es la de saber escuchar. Diego, esa cualidad tú la tienes, entre otras muchas. Gracias. Gracias.